¿Qué es Eugenio Figueroa? Mi nombre es Eugenio Figueroa. Cuando tenía 10 años pensaba, fanático del fútbol, ser futbolista. Me gustaba mucho también dibujar, pintar, lo que tenía que ver con las artes. Y lo que cambió es que el mundo cambió, las tecnologías cambiaron y mis pasiones se volcaron más para todo lo que tiene que ver con lo digital, con las nuevas tendencias, con la tecnología y es algo que me apasiona mucho. Siendo nuestra industria, la automotriz, una industria muy tradicional en la forma de comunicar, haber formado parte de esa transformación digital y ser parte de esa transformación activamente me llena de orgullo como parte de mi trayectoria. En términos de innovación, creo que Argentina y los argentinos han dado sobradas muestras del carácter emprendedor e innovador que tienen todos los equipos. Como multinacional o como corporación, a veces nos enfrentamos compitiendo, entre comillas, con pequeñas empresas o pequeñas startups que tienen ideas fantásticas. Y eso a nosotros como empresas grandes nos obliga a tener una agilidad y una flexibilidad que tradicionalmente no teníamos. Y en términos de canales de comunicación, también buscamos la innovación constantemente. Recientemente, para citar algún ejemplo, lanzamos un nuevo producto exclusivamente por digital con un gran soporte del equipo de YouTube. Fue una decisión consciente en búsqueda de nuestro target en los canales que creíamos que ellos estaban y no habitualmente como se suele pensar que por decisiones presupuestarias solo vamos a digital. En este caso fue un trabajo en equipo, como decía, con YouTube y por eso decidimos lanzar la nueva Tracker exclusivamente por el canal digital. Lo que me inspira hoy de pertenecer a la industria automotriz es que siento que en los próximos 5 o 10 años vamos a ver cambios que no se vieron en los últimos 50. No solo de lo que es la industria en sí, de lo que van a ser los autos autónomos, los autos eléctricos y toda la movida que viene con car sharing, sino también lo que tiene que ver con las plataformas, con la conectividad, con la tecnología aplicada a los vehículos. Ser parte y formar parte de esa transformación o de esos cambios que van a haber en la industria me apasiona. Las tendencias que más me llaman la atención en el mundo digital tienen que ver principalmente con todo lo que trae la inteligencia artificial y la aplicación del Machine Learning. Todo lo que se habla alrededor de Big Data y la forma y los elementos y la información que hoy tenemos como profesionales para la toma de decisiones. Y una tercera tendencia tiene que ver con los asistentes por voz y también los chatbots. Ahí Google está siendo pionero en esas áreas y estamos trabajando en conjunto con ellos para poder estar un paso adelante en lo que tenga que ver con asistentes por voz, inteligencia artificial y demás. Como industria desde el punto de vista publicitario o del marketing digital, mejor dicho, el desafío es estar siempre listos. Nunca parar de aprender, siempre estar alerta a nuevas plataformas, nuevas tendencias, nuevos dispositivos que en definitiva son todos elementos que transforman la vida de nuestros consumidores y de nuestros clientes. Como marca, estar alertas a eso, entender cómo agregamos valor en ese nuevo contexto de la vida de las personas va a ser clave para poder seguir siendo relevante. Gracias. 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 Gracias.